Desde las cámaras de mi compa Paco Pa' toda la chalabada que le gusten los corridos bélicos Oiga, hasta Culiacán, Sinaloa y Ariadna Oiga, ¡vámonos viejos! Del nuevo rango y la nueva camada La camisa la cargo amacizada Soy joven pero tengo la experiencia Y la confianza me la dio la empresa A los patrones yo le agradezco Por su amistad de hace tiempo Yo soy el chore pa' que se ovejen En el brillo eso me llevo Con trece años ya andaba al tiro Ya andaba haciendo aquí hace niño El tiempo me puso bien curtido En la guerra las pruebas las dimos Empecherado y con un equipo Me metiendo haciendo ruido El cochinero que había en el pueblo Al balazo lo barrimo Y uno de orgullo yo les presumo El que es rival no igual a ninguno La MV así lo apodaron Y ahorita se las voy desinfrando La mera verga pa' que lo sepan Y respeto pa' los chapos Porque el apoyo que me brindaron Nunca voy a defraudarlo Es un pilón de gente que traigo Dos minimis los cargo volando Cuernos de disco abastecidos Y el M16 se ha entubado Y me presento yo traigo el mando Me navego en el dorado A queso casa pero en buen rollo Porque el mal rollo arremango Me ven paseando en buenos carros Rondando las plebitas por los ranchos Y aprovecho para saludar Al chivo y al cuarto son mis hermanos Y si me atengo es porque respondo Y el güerito sabe de eso Y pa'l barbón A lo que ordene A lo que venga le atoro Hay un amigo que mucho aprecio El 19 le han apodado Compa ni ni sabe que lo decimos Con usted pa' lo que mande archivaldo Y uniendo fuerzas A quien la haremos Para lo que se le ofrezca Recuerda el chore Así me apoya Mil altas para la empresa Hasta Culiacán, Sinaloa, oiga Algo chavalada Algo chavalada